Vamos a empezar, voy a dar un poquito de identidad. Esta plática es, esta semana falleció un muy amigo de nosotros aquí, que es el señor Abago de Grobs, y que ya no es casualidad que falleció esta semana y que esta conferencia va a ser en su honor. Nada más para darles un ejemplo de este señor, este Monterrey, es un señor de Monterrey, me estaba platicando su hijo, que antes de una operación que tenía, él se dedicaba mucho a ser el que distribuía toda la parte de los donativos. Lo primero y lo único que hizo antes de su operación fue dejar todo establecido de cómo es que todos los ingresos que había, etc., para que no haya ningún posible pregunta de la integridad de las cosas, y que lo único que le importó ante todo es el nombre y la integridad de que la gente que donó algo fue distribuida a lo que lo donó. Esa fue su preocupación, y yo he escuchado muchas historias de él, de cuánta gente que él ayudó discretamente, entonces, bueno, esta semana falleció el señor Abago, y bueno, toda esta conferencia, sus hijos no están acá, pero yo me tomé la responsabilidad de hacer toda esta conferencia en su honor, y bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿qué es lo que es la conferencia de él? La integridad básicamente se define como hacer lo correcto. Uno tiene un código de lo que es correcto, y una persona íntegra es la persona que hace lo correcto. Cada decisión que uno tiene en la vida, hay valores en conflicto, cada una. Y el reto de la vida es ver qué valor es el que voy a escoger. Y desafortunadamente para la integridad, a veces hay cosas que nos invito a tomar la decisión correcta, uno es el ego, el ver cómo voy a ver a mí mismo, a veces en mí mismo, o la gente cómo me va a ver. Eso a veces compromete la integridad. A veces es la presión social, es decir, qué es lo que la gente espera en mí, qué es lo que la gente me presiona a hacer, aunque yo no lo quiera hacer. Y a veces el dinero, el poder o el prestigio. Entonces justamente esta conferencia fue diseñada con tres diferentes personas a atacar cada uno de los diferentes retos que uno tiene. En mi persona, pues obviamente voy a platicar de la parte del ego, porque pues obviamente es la parte de la salud espiritual y psicológica, que es la profesión que tengo. Arturo, al tocar yo, va a ser la presión social de lo que es, obviamente, el concepto de cuánto una persona como árbitro vive con cien mil personas gritándote, televisiones, críticas, a ver si hiciste algo malo, a ver si no, la próxima ya va a saber corregirlo y todo lo que implica. Y bueno, Marcos, siendo una persona que, pues, dirigió Comex por tanto tiempo, está en un estado donde nos dirigió una empresa a las 10, las 50 en esa área, pues como toda la ética, la integridad puede estar jugando una parte en esto también. Entonces, cada uno va a usar un poquito de la sabiduría que cada uno podemos aportar, pero al final, para que todos salgamos de acá, intentándonos un poquito más íntegros. Es decir, escogiendo las cosas de la mejor manera posible y sabiendo que, ante todo, lo más importante es lo correcto, no el ego, no tampoco la presión social y menos aún, obviamente, la parte del dinero o el prestigio. Entonces, vamos a empezar, vamos a ir yo, 10 minutos a dar mi postura sobre el ego y luego vamos a darle, obviamente, la gran parte del tiempo a nuestros invitados. Entonces, vamos a empezar más con algo muy importante. El impacto que tiene psicológicamente y en la salud de una persona en escoger lo correcto y no. Tristemente, no nos damos cuenta de cuánto, cuánto la salud mental y espiritual de una persona depende de una cosa, el proceso de elecciones en la vida. Vamos a entender, hay tres maneras de cómo una persona elige que son basadas en las tres partes que una persona tiene. A veces tomamos decisiones con nuestro cuerpo, ¿qué es? Con lo que es fácil, con lo que es cómodo, con lo que se siente bien, con lo que el cuerpo le genera, obviamente, ese estado de ¡oh! A veces podemos tomar decisiones con el ego, que es lo que se ve bien. Y a veces podemos tomar decisiones con el alma, que es lo que está bien. Para todos nosotros, estas voces están todo el tiempo peleando porque cada una quiere ser escogida en una decisión. Uno sabe escoger con quién se va a casar, puede ser por el cuerpo, porque es, mira, la más guapa, la que más me gusta y nada más. A veces puede ser por el ego, ¡uf! Mira la familia que entro, mira nada más con quién me van a relacionar. A veces que es lo correcto es, mira la mujer que más va a sacar mi potencial, con la que más va a poder crecer, con la que más va a poder compartir, va a ser la mejor mamá. Y todos van a estar luchando. La pregunta es, ¿cuál es la principal y cuál es la secundaria? ¿Cómo uno escoge una carrera? Pues el cuerpo es lo más fácil, ya, quiero dar el título y ya. ¿El ego? Pues qué van a decir de mí. Mira nada más, en qué carrera estudié, mira que a la universidad salí. O a veces el alma, ¿qué es lo que yo sé que tengo que hacer con mi vida? ¿Cómo una persona hace cualquier decisión en la vida? Va a depender de estos tres factores. Y el chiste en la vida es, primero que nada, concientizarlos, porque están presentes siempre. Pero al final, también ver cuál es el impacto que tienen. Uno como padre, puede a sus hijos hacerlos, de lo que sea más fácil. ¿Sabes qué? Ya les doy todo, creo en molestia, etc. A veces, ¿qué va a decir la gente? Como lo estoy educando. O a veces, ¿qué es lo que necesitan? Aunque me cueste trabajo, que me vean haciendo cosas que no se deben. Todo en la vida, son estas tres partes. Entonces, lo que les quiero enseñar, y para que el nivel de salud, todo enfermedad mental y espiritual que tienes, ¿qué pasa cuando uno escoge con cada uno? Si uno escoge lo correcto, es decir, están las tres partes luchando, y uno dice, ¿sabes qué? Voy a escoger lo que es correcto. Vean lo que pasa. Inmediatamente, una persona siente un placer muy grande. Una persona se siente en sí mismo alto, admirable. Su autoestima obviamente crece, y más importante, no necesito que nadie me aplauda, porque yo sé quién soy, y hice lo correcto. La gente que busca autoestima, es la gente que honestamente, no la tiene, porque autoestima no la tiene, necesita encontrar en los demás. La gente que realmente vive su vida, con esa integridad, de cada decisión de hacer lo correcto, no necesita que nadie más te diga nada, porque lo tengo yo. Puedes necesitar validación, puedes necesitar reconocimiento, pero es un lugar, obviamente, de la necesidad de cualquier ser humano, de sentirse reconocido, pero no es un lugar psicológico y enfermo. El impacto a hacer lo correcto, es la sanidad mental. Ahora vean lo que pasa, cuando uno escoge por el ego, o por el cuerpo, desde un lugar donde sabe, que no está haciendo lo correcto, y es lo que me quiero enfocar. Ahí, cuando sé que no escogí correctamente, entonces ahora necesito, mucho más estímulos y placeres, a cubrirlo. ¿Cuántas adicciones no empiezan, por una mala decisión que tomé, y han hecho cubrirla todo el tiempo, para no tocarla otra vez? ¿Cuánta gente no entró, en un estado de ansiolíticos, porque decidí mal, y no confronté la decisión, sino quise cubrirla con algo, para no tocarla, y me tengo que esconder de mí mismo, porque sé lo que hice? A veces, lo que nos hace es, como ya no siento yo honor en mí mismo, porque sé cómo escogí, o han visto que todos me lo den, porque a ver si ellos me dan, lo que yo no tengo en mí. Peor aún, uno entra en procesos de racionalización, y ahora, todo lo que es el valor importante en la vida, lo empiezo a racionar, o a minimizar, ¿por qué? Porque entonces, si sigo pensando que es algo importante, ya no me quedo bien conmigo mismo. Y en ese momento, y lo más triste es, la gente se enajera en los demás, porque si supieran quién soy, no se acercarían a mí. Mucha de la gente, y se los digo en consulta, que tiene un miedo a la intimidad cercana, es a veces porque tiene una cola que le pisen. No es que sea grave, pero es que él solito no se siente cómodo, con quien es, y entonces no quise que nadie me conozca, con lo que tengo dentro de mí. Vean cómo, una decisión de vida, que uno no está tomando bien, puede generar tal nivel de salud mental, que uno no se sienta cómodo. Y la energía psíquica que uno necesita para estar bien, es enorme, porque uno no está contento con quien uno es. Y el único que lo tiene que vivir es uno. El secreto a la sanidad mental es la integridad. Se van a hacer errores, pero entonces los reconoces y sigues adelante. Pero seguir cubriéndolos es un círculo sin fin. Pero desafortunadamente lo único que pasa es que te acabas enajenando a ti mismo. En la primera historia de la Torá de la Biblia, cuando peca el primer ser humano, ¿cuál fue su respuesta? Fue la esposa que me diste. El primer acto de ego, donde no asumió responsabilidad. ¿Y qué fue lo que le molestó a Dios? No que hizo un error, que no confrontó el error. Fue la esposa que me diste, racionalizó su error y no lo vio. Entonces, primer punto, y es la parte que quiero que vean, si uno escoge con el ego, por lo que quiero verme de mí, o por lo que la gente vea de mí, y no con integridad, el nivel de salud mental que requiere una persona para evitar ver la realidad, es muy alto. y eso es cuando uno empieza en la generancia y empieza a racionalizar absolutamente todo. Pero vamos a un nivel más profundo y con eso voy a usar la palabra a los demás. Hay un libro que se llama Evidencia del Afterlife, que es un libro muy interesante de ciencia, donde trae muchos casos. Para mí me gustó una cosa que dice ahí, que lo más importante que uno confronta en la muerte clínica es un life review, es cuando confrontas tu vida. Ahora, ahí, como vamos a ver en un texto de lo que dice, nadie puede cubrir nada. What you see is what you get, porque tú lo hiciste, no lo hizo nadie más. Ahí no hay mecanismos para racionalizar. Ahí no hay ego. Estás tú abierta a tu conciencia. Entonces, la esencia de lo que es la vida de una persona es la integridad. Porque al final, el único que uno va a tener de confrontarse es con uno mismo. Y ahí, el único que se va a ver, y no importa nada más, es uno mismo. Entre más uno está dispuesto a sentir el placer de lo que fue su vida, menos miedo a la realidad espiritual entierna. Entre más no quisiera que nadie se entere de lo que soy, entonces menos me gustaría esa confrontación. Y nada más para leerles un párrafo de una persona que tuvo una muerte clínica, porque nada más como el concepto es de integridad. Dice, lo más importante que aprendí en esta experiencia es la persona que tuvo una muerte clínica. Es que soy responsable de todo. Que las excusas y el evitar son imposibles cuando estaba ahí revaluando mi vida. Y no solo eso, vi que la responsabilidad no es mala. Son mis fracasos los que me han ayudado mucho a ser quien soy, y voy a crecer de ellos. Todo lo que hiciste lo vas a ver ahí para evaluar, y aunque sea un poco difícil en algunas partes, al final es muy bonito sacarlo. Cuando estaba ahí, en ese repaso, no podía cubrir nada. Ahí estaba con la gente que herí, ahí estaba con la gente que le ayudé, y lo hice sentir bien. Cómo me gustaría hacerles sentir a todos lo importante y bonito que es enseñar lo que es el responsable. El segundo elemento de la salud espiritual es la conciencia de la realidad que el único que hizo su vida es uno. Y el único que ha enfrentado su vida es uno. Y por eso, el mensaje con lo que los quiero dejar, por el ego y la espiritualidad, es, hagan una vida que sea tan proyectada que es una película que el Oscar eternamente se proyecte. Que su vida sea una tal, que si Life Reviews lo que vas a experimentar eternamente sea un Oscar, un Oscar real donde te sientas tú cómodo, nadie más que tú, que decir, wow, qué bonita vida construí, no necesito cubrir nada, la gente que herí, les pedí, perdón, los fracasos que tuve me hicieron crecer, la gente cuando no estuve bien no supe corresponder, pero al final, vean por qué, porque lo que hace que el ego nos haga es distorsionar nuestra realidad cuando al final, al final somos nosotros. You can run but you cannot hide. Puedes correr, pero al final sabes quién eres. Por eso, el secreto a la salud mental y a la espiritualidad es la integridad, es asumir la vida como responsabilidad, tomar decisiones correctas, hacerlo correcto y cuando uno se equivoca, no pasa nada. Me doy cuenta que hice un error, regreso al comienzo y empiezo a volver a tener la sanidad de la integridad que hice un error. Entonces, esa es mi parte de esto. quiero que todos nos invitemos a cuestionar cuánto en nuestra vida, si la tuvimos que confrontar, le pusiéramos de lit, cuánto sea un placer, pero más que nada, cuánto por las decisiones que hemos hecho o el ego que hemos tenido nos impide crecer, racionalizar y más que nada emocionalmente estar mejor con los demás. Muchas gracias. y más que nada. Y más que nada. Y más que nada. Y más que nada. Gracias por ver el video.